La semana pasada fui desprendido, como la mayoría de las veces ocurren, por una noticia que daba cuenta de un viejo compromiso del producto de Ricardo Martinelli y su ministra de Trabajo, con la pretensión de traer extranjeros al país para sustituir la mano de obra de los trabajadores nacionales y específicamente trabajadores de la construcción para la actividad de la construcción. El gobierno, el Suntra, se quiere tomar. Ni bestias, no tendrán que matar. Saben que en la calle defendemos a Panamá. Ni bestias, no tendrán que matar. La conquista del obrero se la quieren quitar. Ni bestias, no tendrán que matar. En una primera entrega del diario de la prensa de Honduras se hablaba de cuatro mil trabajadores. En una segunda entrega del diario del tiempo de Honduras se hablaba de veinticinco mil trabajadores. ¿Qué fue lo que pasó en la isla Vivero? Un sargento antimotín mató al obrero. Mardiconazo en el cuerpo que fue certero. Que se haga justicia, presidente, yo espero. Y el gobierno no le importa la pobreza en los barrios. Ellos solo piensan en ser millonarios. Tienen un complot con los empresarios. Destruir al Suntra, que es su adversario. Y lo que estamos haciendo aquí es que entiendan que por lo menos los trabajadores, la construcción y sus sindicatos vamos a defender nuestro esfuerzo de trabajo, compañeros y compañeros. Llamando a la unidad de nuestra organización a mantenernos vigilantes frente a las futuras acciones que vamos a presentar. Y vamos a darle seguimiento con luna al movimiento que pretende hacer al más corte y al más corte. porque de ser necesario, este problema lo vamos a enfrentar en las calles y con una huelga general y ellos intenten traer pagadores para robar el respeto de trabajo, de los salameños y de los reyes de la construcción. Así que el Sunticato declara alerta a todas sus partes y a los reyes de la construcción. Ni bestia, nos tendrán que matar. Saben que en la calle defendemos a Panamá. Ni bestia, nos tendrán que matar. La conquista del obrero se la quieren quitar. Ni bestia, nos tendrán que matar. Todo el pueblo está en la calle y estamos listos para pelear. Ni bestia, nos tendrán que matar. No aceptamos ningún acuerdo con el gobierno de Ignacio Macinelli y los trabajadores que quieren traer de afuera. No aceptamos que tengan trabajadores al menos para llevar la fuerza de empleo de los trabajadores al menos. De falsas promesas el pueblo se cansó que los políticos mentiras estén pegando. Temen el voto, verán que en mi gobierno voy a poner a toda la gente trabajando. De esos hipócritas el pueblo se está cabreando. En la asamblea todos lo están privatizando. En la frontera está pasando el contrabando y con la plata del canal que el chute se está quedando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!